Tendrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. ¡Los espartanos van rumbo a la victoria! Primera captura. ¡Gana, mortal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gana, mortal! 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 No. No. ¡No! Te he entrenado bien. Mémesis. Abatidos consecutivos. Abatidos. 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 Faltan mil favores Abativos consecutivos Recargado Faltan mil favores Faltan mil favores Un gran festín se realizará en tu honor Faltan mil favores Faltan mil favores Faltan mil favores